En conmemoración de la promulgación del bando municipal, el presidente de Villa de Allende, Ubaldo Morón Reyes, encabezó una ceremonia el pasado 5 de febrero. Con honores a la bandera, se dio inicio al evento, en el que el Edil entregó copias del bando municipal a los delegados de las diferentes comunidades que conforman el municipio, esto con el propósito de difundirlo entre los habitantes. Posteriormente, el presidente municipal recorrió al lado de integrantes de su gabinete las calles del primer cuadro de Villa de Allende, donde colocó en algunas paredes las normas que rigen a ese lugar. El bando municipal consta de 204 artículos y es de gran importancia que la ciudadanía los conozca para efecto de que tenga el debido conocimiento de cómo van a comportarse, cuáles son las conductas en las que pudieran incurrir. Entre los cambios que sufrió el bando municipal, destacan las reformas que permiten a los ciudadanos proponer iniciativas de ley, así como las modificaciones que prohíben a las autoridades auxiliares municipales el cobro de contribuciones y autorizar inhumaciones y exhumaciones. Esto obviamente viene de una revisión que se lleva a cabo año con año al bando. Son muchos los habitantes que desconocen las reglas que rigen el municipio, por ello, autoridades los invitan a informarse para evitar incurrir en alguna de ellas. Mucha gente de aquí del municipio desconoce lo que es el bando municipal, pero siempre que se ha manejado el bando municipal es para marcar las reglas de cómo pudiéramos conducirnos como ciudadanos, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, tanto en todos los sectores, por ejemplo el comercio, en varias actividades que a veces desconocemos, hasta para construir a veces una vivienda, pasamos por alto que tenemos que solicitar un permiso de construcción, un cambio de uso de suelo, para establecer alguna tienda, no sé, a veces hasta alguna cantina. Fue así como en el municipio de Villa de Allende se conmemoró un año más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos hace vivir en un Estado libre y soberano. Para TV Urbana Noticias, Tatiana Flores.